Bueno, ¿qué? ¿Al pistolazo o qué? A ver, espérame. Este, déjame... Ahora sí, estamos parejitos. ¿Faltas todo esto para adelante? Poquito, poquito, poquito. Menos, menos. Otro poquito menos, menos, menos. Ahí estamos ya. Tú dices, Lenny. Ok. Ah, espérate, espérate, hay un testigo. Dale, dale, al disparo. Una, dos, tres. ¡Faltas todo! ¡Ah, qué no lo quiero! ¡Y uno de los chavos! ¡Uy! ¡Y un chichilaquiler! ¡Ah! ¡Me lo pellizcan! ¡Ah! ¡Me venen los caballos! ¡Me venen los caballos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me venen los caballos! ¡Ah! 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 ¡Truco, truco, truco, truco! ¡Truco, truco, truco, truco! No manches, no manches. ¡No manches! wey vamos agarrarnos a trompos Ah, lo mataste